¿Cómo se produce el huevo? El consumidor normalmente si se preocupa o si quiere saber cómo se produce el huevo, pero es verdad que no lo tiene muy claro aún. Tiene a veces ideas preconcebidas sobre que hay sistemas buenos y malos, en unos están las gallinas bien y en otros están las gallinas mal, y eso no es así. En la Unión Europea, la normativa que se aplica sobre producción de huevos tiene en cuenta el bienestar en todos los sistemas, con lo cual debemos estar tranquilos y saber que las gallinas en los cuatro sistemas de producción, en jaula, en suelo, campero y ecológico, tienen sus necesidades de estar cubiertas. Es verdad que a priori a la gente le gusta más o entiende que es como más natural que la gallina esté en el campo o que salga al parque, pero en todos los sistemas hay ventajas e inconvenientes, entonces tenemos que saber que además de esas ventajas e inconvenientes que hay en cada sistema, hay sistemas que tienen más costes de producción y normalmente el más barato va a ser la jaula, el que tiene un coste de producción un poquito mayor va a ser el suelo, el campero cuesta más y el ecológico cuesta más, con lo cual hay un diferencial de precio en el mercado en función de esos costes de producción. No quiere decir que uno sean mejores o peores, sino que hay variedad para que cada consumidor elija el que prefiera, el que más se adapte a sus gustos o a sus necesidades. Bueno, uno de los mitos tradicionales es que las gallinas libres son felices y que lo que hay que tener es gallinas libres para que estén en el campo y disfruten. Evidentemente a las gallinas, cuando se les deja en el exterior, bueno, pues hay que entender que hay determinados problemas que tienen que afrontar. Puede haber predadores, puede haber enfermedades, el entorno no siempre es un entorno cómodo, puede haber contaminación, entonces evidentemente la gallina libre a priori tiene una facilidad de desarrollar comportamientos naturales, pero a cambio tenemos unos riesgos que son los de la bioseguridad, no hay una protección sanitaria igual si está encerrada en su gallinero que si está en el exterior y hay también problemas de comportamiento muchas veces entre los grupos de animales que se manifiestan más cuando el animal está suelto y cuando interactúa más con todos los demás. O sea, no es tan sencillo como blanco o negro o bueno o malo, sino que en cada sistema hay que tener un manejo muy profesional, unos sistemas muy adecuados al tipo de ave y al entorno para que las cosas se desarrollen bien. O sea, en todos los profesionales intentan hacer lo mejor para que las gallinas estén cómodas. Hay otro mito muy difundido que es que hay huevos mejores o peores porque la gallina come distinto según si está en un sistema de producción o no, o porque tiene diferentes tratamientos. Bueno, vamos a entender que las gallinas ponedoras todas se alimentan de pienso. Pienso que es una suma de cereales, de vitaminas, de minerales y de ingredientes que son los que necesita el ave para poder producir huevos y para poder estar sana y para poder mantener su vida productiva. Entonces, en todos los casos, aunque la gallina salga al exterior y pueda picotar hierba o pueda picar animalitos que haya en el campo, todas las gallinas pasan su alimentación en esos piensos que son piensos equilibrados y lo que se consume en el exterior son simplemente, pues como digamos, colosinas o extras. No se basa la composición del huevo en una parte mínima de ese consumo que hay en el exterior, sino en la alimentación fundamental y principal de las aves que es el pienso. Y luego hay otro mito que es el de que a unas gallinas se les trata con medicamentos o se les dan sustancias químicas o se les dan productos malos y a otras no. Normalmente las gallinas se hace un programa vacunal preventivo que es muy importante para evitar luego tener que proceder a tratamientos médicos o veterinarios. Entonces, la gallina, sea del tipo que sea el sistema de producción, cuando entra en la granja tiene ya un protocolo de vacunaciones para evitar que se ponga enfermo y además tiene condiciones de bioseguridad para evitar que se le contagien enfermedades o que entre en contacto con elementos que le pueden generar enfermedades. Solamente se tratan las aves en casos en los que hay verdad necesidad de tratar a los animales, en cualquiera de los sistemas de producción. Entonces, vamos a olvidarnos de que hay unos sistemas en los que los animales están súper tratados y que están, digamos, demasiado medicalizados y otros no. No, la gallina ponedora es uno de los animales a los que menos se le trata porque precisamente ese programa de prevención y de vacunación y el de bioseguridad trata de evitar que las gallinas se pongan enfermas en su vida productiva. Gracias.